Muy buenas a todos que tal como se encuentran yo espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video mis cracks Y en esta ocasión vamos con un nuevo si vale la pena este dispositivo para este año 2022 Osea ese es el titulo del video obviamente Pero como invitado especial en esta ocasión tenemos a un equipo un poco extraño y fuera de lo común Tenemos una tablet ya es que anteriormente las tablets eran bastante comun en el mercado Osea tener una tablet anteriormente era como wow lo máximo osea tienes una tablet wey es lo máximo Pero de repente se fueron quedando en el mercado ya que las prestaciones de los dispositivos móviles incluso de gama baja eran mejor que la de las tablets Entonces que te ofrecía una tablet bueno una pantalla más grande de 7 pulgadas o de 10 pulgadas con características cutres Y en todo caso la pantalla era de muy mala calidad y fuera de eso en teoría le podrías conectar un teclado y un mouse Pero de nada sirve si tenemos un rendimiento bastante pésimo Entonces las tablets se dieron mala fama obviamente y las personas prefirieron comprar un dispositivo de gama baja Que se comportaba mucho mejor en cuanto a prestaciones Las únicas tablets que al día de hoy podría decir que valen la pena es la iPad Y posiblemente una que otra tablet Samsung por ahí pero es para un público específico Que tiene necesidad de verdad de una pantalla un poco más grande Aunque las pantallas de los móviles hoy en día pues ya casi llegan a las 7 pulgadas Por no decir que ya casi todos son de 7 pulgadas 6.5 6.8 por los marcos que se han reducido Obviamente los equipos son más compactos pero bueno creo que entienden el concepto Pero bueno antes de comenzar y continuar con la tablet que tenemos invitada al día de hoy que es la Lenovo M8 Les dejo un mensaje de nuestro queridísimo sponsor Aliexpress es una tienda en línea en la cual podrás encontrar miles y miles de productos a un super precio Precios increíbles y lo mejor con envío gratis a la mayoría de países latinoamericanos En la descripción del video y en el comentario fijado te dejo un link con el cual vas a poder obtener un super descuento Si ya eres un usuario registrado Pero si eres un usuario nuevo también de igual manera vas a poder obtener un super descuento Y no solamente un super descuento Aliexpress te está dando lo que es tu primera compra a un centavo Ojo tu primera compra a un centavo si eres un usuario nuevo Así que que esperas Entra en el link que te dejo en la descripción del video y en el comentario fijado Y aprovecha esta super oferta ya Muy bien después de ese corte publicitario Lo siento mucho espero que entren en el link en la descripción del video Tenemos la tablet M8 la cual en nueva Nueva tiene un precio de 125 dólares Y que incluye nueva Bueno acaba de destacar que el equipo que estoy probando es nuevo Totalmente nuevo Incluye lo que es un cargador o un dock de carga Que no sirve para un carajo Nada más para ponerla en la mesa Y que se vea bonita Eso es todo Y se agradece ese detalle O sea la verdad que se mira bastante chingón Poderla poner ahí y reproducir contenido multimedia Aunque el ángulo de visión no sea muy bueno que se diga Porque el ángulo de visión no es tan bueno Cuando lo colocas en el dock Fuera de eso también le puedes conectar un teclado Y un mouse pero tienes que tener un adaptador Para que entre lo que es el micro USB Y también que entre el teclado y el mouse a la vez Fuera de eso no se puede O sea predeterminadamente no lo puedes hacer sin ningún adaptador Luego de eso tenemos el cargador El cable Que es lo que viene predeterminado Y eso es todo Ahora esta tablet viene con certificación Dolby AdMods Obviamente tenemos altavoces estéreo Lo cual se me hace un detalle bastante llamativo Por el precio Vamos con las prestaciones en general Tenemos lo que es un perfil de 8.2 milímetros Una tablet muy delgada Con un chasis de aluminio Y plástico en la parte delantera Y obviamente plástico aluminio en la parte trasera Lo cual hace que la tablet tenga un diseño bastante premium Por el precio mi punto de vista está bien Ojo estamos hablando nueva 125 dólares nueva Ahora ojo La puedes conseguir más o menos por 70 a 60 dólares En un mercado de segunda mano Pero obviamente hay unos pros y unos contras De comprarla en segunda mano Pero de igual manera la puedes comprar un poco más barata Luego de eso tenemos un peso de 305 gramos Si es verdad es algo pesada Pero no tanto para el tipo de equipo que tenemos Tenemos una pantalla IPS LCD de 8 pulgadas A resolución 800 x 1280 píxeles En formato 16 novenos normales O sea 1610 perdón Casi se semeja a los 16 novenos Es un poco más cuadrada Que nos deja un total de 189 píxeles por pulgada En general la pantalla La calidad de la pantalla O sea el panel Es de muy buena calidad Ahora ojo La resolución si se nota que es muy baja Y se notan los píxeles Hay que dejarlo claro Que la resolución no es el punto más fuerte de esta tablet Y se nota ese detalle Y aquí es donde menciono Lo que dije anteriormente Que obviamente las pantallas son cutres en estos equipos Normalmente los equipos Las tablets que pasan de 200 o 300 dólares Y ya traen pantallas Un poco más de calidad Luego de eso tenemos Android 9.0 Pie De procesador tenemos el MediaTek Helio A22 Que no está nada mal Porque yo he visto equipos En este mismo rango de precios Que vienen con procesadores Joder Pero es que del año 2014 Del año 2013 Y este Helio A22 Obviamente no es del año 2020 Ni del año 2021 Mucho menos del año 2022 Pero no está tan mal En comparación a otros procesadores Que he visto en otras tablets El rendimiento es bastante Normalito O sea bastante gama baja Por donde quiera que lo veamos Porque tenemos 4 núcleos Fasados en Arquitectura Cortex A53 No está nada mal en general Luego de eso tenemos La GPU PowerBRG8320 La cual se comporta bastante decente Puede correr en Minecraft Con unos cuantos Cheddar sin problema Y también puede correr el Free Fire En gráficos máximos sin problema Y el con Mobile En gráficos bajos Pero se nota la lag Se nota la lag Así que aquí como que No es muy recomendable Para ese tipo de juegos Pero si eres amante del Free Y quieres correr A otro juego básico Como por ejemplo El Minecraft O sea no está nada mal O cualquier otro jueguito De estrategia Y aprovechar esta pantalla No está nada mal Pero ya si vamos por un Genshin Impact Con War Robots O un Pugnade State A gráficos medios Obviamente no va Para juegos Obviamente no es su fuerte Pero si se pueden jugar Uno que otro título De manera decente Fuera de eso Para juegos Negativamente Para reproducir contenido multimedia Un poco más aceptable Ahí se podría decir Que es un poco más aceptable En cuanto Al apartado fotográfico Tenemos Un pack de cámaras Tenemos dos cámaras La principal Que es de 5 megapíxeles Con autoenfoque Podemos grabar video Full HD No está nada mal Una cámara muy pésima Obviamente Estamos hablando de una tablet Luego tenemos una cámara frontal De 2 megapíxeles Que puede grabar video En 720p Ahora acabo de destacar Que la tablet En temas de diseño Obviamente se mira Bastante bonita Aunque la cámara No sea muy buena El diseño de la tablet Te hace creer Que hace fotos muy buenas Pero no es así En general Luego tenemos Bluetooth 5.0 Tenemos GPS Compatible con GPS Glonacci VDS No tenemos NFC Tenemos micro USB 2.0 Sensor acelerómetro Y sensor de proximidad Y una batería Bastante bonita De 5000 mAh Que no está nada mal Pero no tenemos carga rápida En este aspecto Fuera de eso Tenemos altavoces estéreo Que es bastante decente Una pantalla muy generosa Una batería Una autonomía muy generosa De alrededor de 7 a 8 horas De pantalla A pesar de que el panel Es bastante grande Bueno ni tan grande 8 pulgadas Fuera de eso Cabe destacar Que con aplicaciones Del día a día Se comporta Bastante Decente Whatsapp Instagram Facebook Aunque la mayoría No lo va a utilizar Para este tipo de cosas Sino que lo va a utilizar Para abrir un PDF Para ver un documento Para abrir un documento De Word Para ver el correo Y para visualizar Contenido más que todo De oficina Fuera de eso Creería yo que Para ese tipo de contenido Si va La tablet sería perfecta Y es una opción Bastante económica Con un diseño Bastante llamativo Ahora Un tema Que se me ha olvidado tocar Es el tema de la RAM Y el almacenamiento Según la web Solo hay una versión De 3 de RAM Y 32 internos Hay una versión De 2 de RAM Y 16 internos Pero que va a Dar la casualidad Que tengo la versión De 2 de RAM Y 32 internos Así que no sé Como puede pasar esto Pero si El IVA 22 2 de RAM Y 32 internos No está nada mal La verdad es que La RAM se ve un poco Sofocada Hasta cierto punto Pero bueno Fuera de eso Se podría decir De que La tablet está Bastante decente Y muy llamativa Ahora Por el precio Vale la pena Comprar la nueva Por 125 dólares Pues para temas De gaming Negativo Para temas De productividad Y calidad Se podría decir Que es una opción Bastante aceptable Obviamente Este producto Va para Un público Específico Que necesita Un panel Más grande Que necesita Altavoces Estéreo Y que necesita Reproducir Contenido multimedia En un panel Más grande Se agradece Que tenga el dock No tenemos carga rápida La autonomía Es bastante buena Para visualizar Contenido Documentos Y todo ese tipo De cosas La tablet Sin problemas Y si la puedes Comprar más barata Todavía abajo De los 100 dólares Sería una pasada Total Ahora Para juegos Negativo Para uso Del día a día Negativo Y tal vez Podría decirse Que como Dispositivo Multimedia A mi punto De vista Creo que no Vale la pena En general Un dispositivo Móvil Creo que Hace mejor Trabajo Así que En general Se podría decir Que la única Manera De que esta tablet Valga la pena Para este año 2022 Es para Productividad Obviamente Documentos PDF Correo O sea Tareas No muy pesadas Que pueden aprovechar Esta pantalla O sea Que pueden aprovechar Este panel Que si bien No es muy bueno Pues la calidad No es tan mal Si no No es muy buena Resolución Pero la calidad No es tan mala O sea Yo creo que Entienden ese concepto Fuera de eso Pues la tablet En general No valdría la pena Y hay muchas tablets Al día de hoy Que en general No valen la pena Gracias por haber llegado Hasta el final De este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook Oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link De publicidad Con el cual Podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima